Y en Guatemala, comunidades indígenas han protagonizado una serie de protestas en contra de la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La autoridad indígena y el pueblo de Sololá cerró la carretera interamericana, exigen la renuncia de Jimmy Morales y la continuidad de Iván Velásquez.